Reza el viejo adagio. Dejadme hacer las canciones de una nación, y no me preocuparé por quien haga sus leyes. Platón. La música cobra sentido, solo cuando está al servicio de otros. En un municipio como Guarne, la música y el arte deben ocupar el lugar relevante que merecen, ya que ambos brindan la posibilidad de comprender un gran misterio de un lenguaje codificado pero poderoso. La música, permite que otros entiendan el ritmo, el cual nos conecta desde que nacemos a través del latido del corazón. También permite aprender a interpretar una melodía, la cual nos une a los recuerdos más poderosos que podamos tener, como las canciones de cuna de nuestras madres o los himnos de nuestros lugares de origen. Asimismo, nos da la capacidad de cultivar el entendimiento de las armonías universales, las cuales representan simbólicamente en sonidos el etos y el sentir de la existencia misma. En esencia, el aprendizaje y la enseñanza del arte y la música en un pueblo, refiere a un tesoro invaluable de salvaguarda de los sentidos y el bienestar de los seres humanos que allí lo habitan. No solo toca los sentidos, sino que toca el corazón de las personas. Consuela al pueblo cuando se sufren pérdidas, pero también celebra cuando hay triunfos y gestas colectivas. La música es el vehículo silencioso e intangible que conecta cuando todo parece estar desconectado. Que hace cantar al que no habla y que hace recordar al que ha olvidado. Reúne las diferencias y crea espacios de confianza y motivación como raza humana. Hoy rendimos homenaje a todas las personas que han ayudado a que más habitantes de nuestro municipio tengan en sus manos la posibilidad de entender este lenguaje universal, con el cual han podido llevar a sus familias, a su barrio o a su vereda, alegría, esperanza o consuelo a través de la música. Agradecemos a cada docente, a cada estudiante, a los padres de familia, líderes culturales, administraciones municipales y aliados que han ayudado de manera directa e indirecta, en estos años, a la existencia de nuestra Escuela de Música. Gracias por ayudarnos a transformar nuestro municipio. Gracias por ver el video.